Aquí para explicarles lo que tenemos que hacer En el día de hoy Puede ser que acabemos todos en la cárcel Pero merecerá la pena Vale, voy a entrar aquí en la sala secreta No hay nadie que me mire, perfecto Pues bajamos Vale, y ahora lo cierro Ahí está Chavales, ¿estáis aquí? Agustín, acuérdate 11.000 euros del banco Acuérdate, acuérdate Eh, ha dormido un ratito ¿Cómo? ¡Arbustín, te veo! ¡Pedro, también te veo! ¿Pero dónde está el mono? También tenía que haber venido hoy aquí El mono no ha venido Ha dicho que tenía caca Madre mía, de verdad Necesitábamos cuatro personas Pues se cancela todo ¡Hala, vamos! ¡Pues se cancela! Aquí, esto está abierto El mono Tiene que estar aquí Es verdad Pero yo paso de bajar otra vez ahí Me quedo ciego Vamos, dinero ¡Mono! Venga, de aquí, ¿ya estás? ¿Preparados? No, preparados no Sube para arriba Aquí no queremos estar Se ve muy mal ¿Cómo? Yo soy el jefe de esta operación Mira el jefe ¿Qué? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? Ven para acá, mono Sinvergüenza Esquivo Y paro la cabeza ¡Sube inmediatamente, mono! ¡Oh! Espérate Hay que estar loco Ya ha dicho que venga Pero es que es muy bobo Vale Bueno, mientras Sentaros aquí, ¿vale? Sentaros porque Os tengo que explicar Un nuevo plan Tengo una nueva... ¿Qué hace el mono? Mono emperador De guerra ¿Qué pasa? ¿Qué haces así vestido? Soy el jefe de esta operación Es más grande la capa Que el mono Vale, vale Sí, eres el jefe Lo que quieras Pero ya, sentate Vamos ¡Vamos! Venga, siéntate ahí Ya está Vale A ver, un mono de... Chavales, en los últimos tiempos Ninguno o casi ninguno De nuestros robos Nos ha salido bien ¿Cómo que no? Tenemos la caja vacía De dinero No podemos seguir así Tenemos muchos gastos Y textualmente A ver Netflix Gastos de arbustín mensuales 10.000 dólares ¿Cómo? Gastos de caobeta 5.000 dólares en bananas Y otros 5.000 En páginas de internet ¿Cómo? No puedo vivir ¿Cómo? 5.000 dólares no Revisa bien No, a ver ¿Qué? Son casi 40.000 ¿Qué has descubierto? ¿Qué? Nada, nada, nada Madre mía Vale, aquí está Pedro A ver ¿Qué ha gastado Pedro? Si lleva una maldita semana En nuestra casa Se cogió la tarjeta La agarró Y empezó a comprarse Figuras de Lego ¿Esto qué es? ¿Por qué te has comprado Mil dólares en figuras de Lego? ¿Para montarlos? Tengo que reconocer Javi Tengo que reconocer Que esos mil dólares No son nada comparados A los 7.000 Que me estafaron con el GTA VIII Me dijeron que me lo iban a dar ¿Pero que aquí no existe el GTA VIII? Es tonto Viene de Saturno Tío O sea, de Júpiter Perdón Viene de Júpiter Y se piensa que aquí está el GTA VIII Que tenemos que asesinar No, no, no Lo necesitamos Que vamos a dar el GTA VIII Nada más un 7.000 Que el GTA VIII ¿Cómo? Madre mía Esto es increíble O sea, que hay que robar Estamos en la ruina 100% asegurados Sentaros Sentaros Estamos en la ruina ¿Dónde está tu Lego? Ya, ya nos vamos a tener que meter En problemas Para poder sobrevivir Otro día más Un video más Efectivamente Y he de decir que los problemas En los que nos vamos a meter hoy Son bastante más graves De lo que estamos acostumbrados Me acaban de escribir un mensaje En mi contacto Diciéndome que está La casa del presidente De Brookhaven En este ¿Cómo? Que se la ha construido nueva Madre mía ¿Cómo piensas atracar Si de verdad Tienes esto en la cabeza Atracar al presidente? No vamos a atracar Si tienes 10 guardias de espaldas Vamos a entrar en su casa Y nos vamos a llevar su dinero No le vamos a hacer daño Al presidente No le vamos a hacer daño No le vamos a hacer daño Vamos a entrar, Javi Va a haber 10 guardias de seguridad ¿Y qué vamos a hacer? Por eso Ahí entra Cada uno De nosotros Porque Al ser 4 personas Cada uno Tenemos una Cosa muy importante Que hacer Caobeta Tiene un papel Muy importante En este atraco ¡Bien! ¡Vamos! Muy importante Tan importante Como os he dicho Que se están mudando Ahora mismo Oye, pero ya te estás preparando Ahora usted Y ni he explicado el plan Rata Madre mía Bueno, mira Si queréis Sí Estoy preparadísimo Mientras prepara Mientras dices Venga A ver, yo también Hacen vuestro outfit Mientras tanto Ando quitando Ando quitando A ver, pero yo necesitaré también Vestirme, ¿no? O sea, estoy un poco loco A ver, yo necesito ¿Cómo estoy? Buscar TF TF Ladrón Yo me voy a poner O ladrón Bueno Así me voy a poner Yo creo que Para una situación Como colarnos En la casa del presidente Está bastante bien Cometa ¿Qué haces con la cara de Gru? Quítate eso Gru, mi villano favorito ¿Eh? Javeta Necesito que seas un mono ¿Pero y el mono? Para que podamos hacer el plan bien Por favor No Necesito que seas un mono Venga Tomaros esto en serio Que nos puede ganar mucho dinero Imagina Debe tener el presidente En su casa Millones Tiene que tener Vamos Incontables Yo creo Por eso digo Esto tiene que ser Una situación especial Vale Yo ya tengo todo Yo ya estoy Mírame Javi ¿Qué te parece? Pues me parece increíble La verdad A ver Se ve un poco mal Porque el suelo es negro Vale Vamos a salir Vamos a salir Que de momento Está todo cerrado arriba Y no Oye Estos regalos Que los puso aquí Me puso estos regalos aquí ¿Te acuerdas Javi? Que hace poco Atracamos Que atracamos No me acuerdo Que fue lo último Que atracamos Pero venga Me gustaría ya que subierais Para que puedas Poneros las bolsas Poneros las bolsas estas Que hay que guardar todo el dinero Si no que no No lo vamos a guardar En el bolsillo de Doraemon La guardamos en el tuyo Arbustín De robotito De elegante esta vez De robotito A ver Aquí tengo Todo mi plan ya Predispuesto Y además He hecho un cálculo De cuánto más o menos Vamos a sacar Con este robo Así que 10 dólares Podéis venir Tío De verdad Estoy harto Subí arriba Yo solo sé Me voy Que tengo aquí Una radio De los fantasmas No sabéis Que para ser ladrón No hay que tardar En vestirse Sino que justo Lo que hay que hacer Es Ser rápido Y ser preciso Yo también Yo estoy ya Madre mía Vale pues Venid aquí Madre mía Las cerras con la puerta En la cara Pobre Pedro Vale Pero ¿De qué te sirven Los músculos Si nos van a disparar? ¿Cómo? Me sirve Me sirve Ya está ¿Cómo? Pedro Pero Super Pedro Sí a ver Estás bien Pero es que tu papel Era otro diferente Pero bueno Ahora ya te cambias Lo que tú creas Vale A ver Déjame explicar Voy a ir uno a uno Arbustín Tú vas a ser Mi acompañante A la hora de entrar Y robar el dinero Vamos a ir tú y yo juntos ¿Vale? Perfecto No beta Tú vas a ser El motivo principal Por el cual van a abandonar La casa del presidente Porque te vas a colar Dentro de la casa Y vamos a avisar De que hay una Unada de enfermedad De mono Y todos van a tener Que salir de la casa Hasta los guardias De seguridad Mírame Mírame Le tienes que saltar En la cara Y rajuniarle todo Exacto Yo ¿Cuánta posibilidad Hay En los planos? Sí 0,1 A ver Es muy complicado Todo este plan Porque dependemos mucho Yo no voy Y de como hagáis Cada uno Yo no voy Por favor Que sea importante Arbustín Te vas a rajar En algo tan grande Como robarle al presidente Adiós Arbustín Que no es el alcalde De Brookhaven Es el presidente Pero Javi Que da igual Que nos va Tú sabes la seguridad Que va a tener Mira Mira quién va Javi Vamos Un arbusto Con Bueno si tengo un casco Antibalas de hojas Un señor Que parece Yo que sé Superman Un mono De Diez centímetros Presidente O sea Tiene una capa Y Pero yo Tengo poderes A ver Es un plan Muy bien elaborado Yo lo pensé todo Si me hubiese dejado Explicarlo Bueno Después de que todos Abandonen la casa blanca Que se llama así La casa del presidente Todo se quedará vacío Pero claro Estarán esperando Que alguien llegue A desinfectar La casa Ahí entra Pedro Tiene que ser La supuesta Empresa De antiplagas De enfermedades Y le darán la llave Para que desinfecte Todo Y cuando esté solo Claro La puerta desde dentro Y entramos Ese es el plan Y si hay cámara Javi ¿Qué hacemos? Eso es La otra parte Que como no somos 5 Pues no sabemos Cómo hacerlo Desde la central De la policía Se podrían hackear Las cámaras Lo que pasa Que claro No podemos hacerlo Tenemos que jugárnosla Hay que jugárnosla O sea Huimos rápido Nos metemos En nuestro escondite Contamos el dinero Y desaparecemos De Brook Fabian Si Y ya volveremos Cuando las cosas Estén más calmadas Pero tú Cobeta Te tienes que quitar Esa indumentaria Porque así no pareces Un mono con enfermedades Por Dios Es que Es que No has entendido Tu parte del plan No lo he entendido Es que Madre mía Al final me meto yo Y digo que soy un oso Con enfermedades Ya, ya, ya De verdad Es que Tu parte es la más importante Literal Ay, espérate Que me voy a poner una pistola Por si acaso Hay rehenes Vale Por cierto Mientras tanto Se va cambiando Pedro y tal Seguirme por favor Subida al tejado Que quiero mostraros Que desde aquí Se ve perfectamente Yo tengo una mira En el arma A lo mejor puedo Dispararle al presidente Desde aquí A ver Javi Mírame Desde aquí se ve Ahí está la casa del presidente La veo perfectamente Javi Yo también Veo que tiene Encendidas las luces Y tiene un helicóptero Javi Tiene que estar ahí Uy Pues a lo mejor Escapamos con su propio helicóptero En caso de que las cosas Se pongan feas ¿Eh? Lo veo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es calvo? Se ha muerto Bueno, así está bien A ver Un calvo Yo creo que el calvo va bien A ver Mejor que Bueno, mira Así parece que estás enfermo Pero no hacía falta Bueno, pero si quieres Así Qué asco de mono Yo veo a este mono Entrar a mi casa De 10 millones de dólares Y le meto una patada Es el punto Vale Por cierto No podemos ir con mi furgoneta Porque si vamos con mi furgoneta Nos pilla la matrícula Javi Tapamos la matrícula Bobby Con cinta Con ese coche Para un atraco tan grande Necesitamos un coche más pro Mira, confiad en mí Vamos a robar uno Javi Que robar Sí, hombre, claro Nos vamos a poner en peligro Robando un coche también No, vamos a usar Este, yo creo A ver Zelda Ciber Truck Sí, claro Este ¡Uh! Este está re chulón Y con cristal extintado Para que ninguna cámara De las calles Nos pueda percibir Vale, pues nos falta solamente Aquí el Pedro El Pedro Estamos esperando Pedro Y tiene gusto para todos nosotros Javi Y aquí metemos El dinero aquí detrás El cadáver Vale, está afuera Vale, está afuera Está afuera Estamos afuera Estoy, estoy, estoy ¿Esto qué es? Sal, sal Aquí hay algo para agarrar O sea, para poner Eso es para cambiar El coche Porque puede ser del gobierno Pero no lo necesitamos Mira ¡Uh! Ahí, así Nosotros en gris ¡Entra! ¡Entra, Pedro! Vale, hay que Repetimos el plan, ¿vale? Sí Entra Venga, dilo tú Entra el mocaquiño, ¿no? Y dice Que aquí hay Una plaga enorme Claro, no, no, no Pero no que haya Una plaga enorme O sea, eh Cabeta, tú tienes que entrar Allí en la casa del presidente Y empezar Como si tuviese raro ¡No! ¡No! Y luego te sale Con Javi Porque vos No sé el que le acompaña Venga Es verdad Vale Eso, Cabeta Entras en la casa Te pones como loco A atacar a todo el mundo Y luego te escapa En una ventana Y te metes en un bosque Luego te buscaremos ¿Vale? Tú tranquilo Luego te vamos a buscar Y luego Darán el aviso De que quieren desinfectar La casa del presidente Y ahí entras tú, Pedro Te dan las llaves Y nos abren la puerta Pero hay que actuar No van a querer Estar fuera de su casa Mucho tiempo Estarán como 10 minutos Como máximo En ese 10 minutos Tenemos que robar Todo el dinero ¿Todo? Todo, Cabeta ¡Clarísimo! En 10 minutos Está vacía la casa Sí, 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 sí Pero claro Hay algo en lo cual No he podido investigar Y es que al ser La casa del presidente Tendrá bastante escondido el dinero Hay que buscar En esos 10 minutos Donde está la caja fuerte ¡Buah! Eso va a ser muy difícil ¿Os acordáis? Lo conseguiremos Tú tranquilo Vale A ver Mira Y si nos fuimos aquí Mira, soy de aquí Pero Mira, Javi Nosotros aquí Para dejar el coche Yo creo que lo voy a dejar aquí Aquí puede ser un buen lugar De huida Y la casa blanca Ah, sí Esa es la casa blanca La casa blanca Vale, voy a sacar el dron No me puedo acercar mucho Porque saltarían las alarmas Pero voy a acercarme Desde la hora de coche Esperado, eh Vale, la veo Puedo hacer zoom Vale Ya voy Está bien El presidente está adentro El presidente está adentro Porque su limusina Está allí Cabeta Te veo Cuélate por detrás Y vamos Ya Tú no entes por detrás ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Pedro? Pedro, espera Pedro, Pedro Sí, sí Me quedo acá Me quedo acá Pero van a sospechar De que llegues tan rápido Y sin un vehículo Ni nada Eso es que pasa Pedro, tú entras Con un vehículo Desde la entrada Cuando El mono la líe Ahí está Pero ¿Cómo que hola? Tú di Vamos Hazlo No No Se volvió loco El pinganillo Vuelvete loco Vuelvete loco Salta de todas partes Restrígate con todo Es que me detrás Vale, vale, vale Corre, cometa Sal Que si no te tasean Vamos Sal, sal Rápido Ya está Ya está Vete Vete Ahora entras tú Pedro Antiflogos Y te van a decir Que vayas Vamos rápido Bueno, ni que te llamen Tú preséntate a ti Preséntate Preséntate Que te van a necesitar Antiflagas Perfecto Ahí va Ahí va A ver si le das las llaves Y entra Vale Tú aparca y entra Ahí te van a dejar confiar Y te van a dar las llaves Y diles que tienen que salir todos ¿Vale, Pedro? Que es muy peligroso La enfermedad del mono Por favor Enfermedad del mono Hola Presidente Hola, buenas tardes Sí, dígame Bueno, soy el control antiplagas Y vengo acá Necesito que salgan todos Es muy peligroso Por favor, ya Pueden morir Bueno, sí, sí Nos vamos retirando todos Ok, ok Ahí está Le tenemos Es que no puedo entrar, señor Sí, tome, por favor Trate de que nadie salga a verido Sí, sí, tranquilo, tranquilo Malditos monos, ¿eh? Perfecto Perfecto No tenemos Vale, espera Necesito un arma Hay que entrar Javi, rápido Ahora van a salir ellos Por la limusina Por la puerta delantera Hay que darnos prisa Un arma Que no he pillado arma Bueno, una pistola Ya está Mono Vamos Vamos Uy, madre mía ¿Qué pasa? Vale, seguirme Vamos Vamos Que no nos vean Vale, si le han dado las llaves a Pedro Todo está saliendo perfecto Ahora ya solo queda Buscar la caja fuerte Y robar todo Eso va a ser lo más difícil Dios, miradme ¿Qué casa tiene el presidente? Mira cómo vive Luego dice que es humilde, ¿eh? Mira tu cuadro, Javi Mr. Best Mira la cocina Dios mío Mira de esto la entrada de la casa Mira, President Brookhaven Oh Vale, no nos podemos entretener Vamos Todos a revisar las habitaciones Rápido, rápido, rápido Tenemos que buscar A ver, por aquí No tiene nada Una cultura Esta cultura pesa mucho, ¿eh? Espérate A ver, voy a escribir aquí algo Sí Poner La medalla de honor ¿Eh? A Harry Max Gamer Por cuadro Falta mucho, señor Falta mucho No, no, no Eh, ya te me llamo Ya te me llamo Ya te me llamo Justín desde este despacho Saben todas las órdenes Literalmente ¡Corre! Que no te distraigan Vale, vale, vale Que han dicho La han llamado La han llamado No, 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 no No entra el baño ¿Por qué? ¡Qué asco! Así parecerá más realista Vale, en el ropero A ver, este cuadro No hay nada ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí 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 en la escalera Aquí Muy buen sitio Aquí Ya, ya, ya Es verdad Hay una escalera ¡Oh! ¿Pero qué? A ver si nos vamos a detectar Nos vamos a matar No, no, no Salí, salí, salí Que nos pueden ver Vale, espera un momento Tengo que pensar una cosa Un momento Mirad esto En esto se gasta el presidente El dinero de la gente Esta cultura pesa mucho Estatua de oro Qué asco Pues si no nos llevamos Su dinero Nos llevamos esta estatua ¡Empujad! 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 ¿Qué es? ¿Chobres? ¿Dónde estoy? No lo sé ¿Qué? ¿Qué? ¡Chobres! ¡Me he caído! ¿Estamos en el hospital? ¿Dónde estamos? ¡Case del presidente! ¡Los backrooms! ¡Los backrooms! ¡Una caja fuerte! ¡Vigila, Pedro! ¡Vigila! A ver Lo hackeo, lo hackeo ¡Hackea, hackea! ¡Hackeame esta! ¡Al suelo! ¡Uuuh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lo agarré! ¡Lo agarré! ¡Tomar! ¡Volvete de dinero! ¡No salimos! ¡Vamos! ¡Ahí está por aquí! ¡Hay que subir por aquí! ¡Vamos, levámosme, levámosme! ¡Pedro, rápido! ¿Dónde está tu... ¡Esto sirena! ¡Escucho un coche! ¡No podemos salir por ahí! ¡Rápido, correr! ¡Correr, correr! ¡Virá, el camión! ¡El camión con todo dinero! ¿Tú sabes andar al helicóptero, Javi? ¡Ahí vamos a morir, vamos a morir! ¡Nos van a disparar en el aire! ¡Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Rápido! ¡Aquí sabemos pilotar el helicóptero! ¡No, Pedro! ¡Pedro! ¡Baja, baja! ¡Vale, cómo voy a bajar! ¡Vale, baja! ¡Baja por el que muere! ¡Es puro en cubro! ¡Pedro, rápido, sube! ¡Y no bajes! ¡Listo, vamos! ¡Sube! ¡Vale, vale! ¡Ahora mismo todas las autoridades estarán viniendo! ¡Disparen! ¡Vale, vale! ¡No disparan! ¡Oh, Dios mío! ¡Vale! ¡Hay que alejarnos, chavales! ¡Ya está! ¡Creo que lo hemos conseguido mirar! ¡Nos estamos alejando de la Casa Blanca! ¡Nos alejamos! ¡Hay que ir a un sitio! ¡Javi! ¿Te acuerdas? ¡La cueva! ¡La cueva en la que nos quedamos encerrados! ¡Es verdad! ¡Pero otra vez nos vamos a arriesgar! Bueno, no te nos quiero de verlo. ¡Tenemos que ir ahí dentro! ¡Tengo que hacer maniobras evasivas! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Está saliendo agua! ¡Por abajo, por abajo! ¡Morimos, morimos! ¡Pero otra vez! ¡Pero otra vez! ¡No! ¡Oh! ¡Estamos dentro! ¡Oh! ¿Estáis vivos, chavales? ¡Sí! ¡Estoy vivo! ¡Aquí no nos van a encontrar! ¡Esperad! ¡Que he sacado la tablet! ¡Sacar! ¡Sacar la linterna! ¡Oh! ¡Estoy conmocionado! ¡Yo también! ¡Vaya accidente! ¡Pero de milagro estamos vivos! ¡Ah! ¡Aquí era! ¡Dios mío! Lo tenemos Que se obra Dios ¿Tenéis el dinero? Yo lo tengo Mira, mira A mí se me cayó un poco El dinero me llame ¿Qué vamos a hacer con todo este dinero? En total, vamos a contarlo, Javi, a la bolsa Aquí hay Tres millones Pues posiblemente con este dinero Lo que hagamos será Hacer nuestra propia mansión Ya basta de ver tantas mansiones de la gente Del futbolista ese, del presidente Y que nosotros no tengamos ninguna ¿Tanto dinero te has llevado? ¿Dónde te las has escondido? En el bolsillo mágico de Doraemon En mi capucha Pues chavales, lo hemos conseguido Madre mía, ya es que le robamos hasta el gobierno Al presidente ¿Pero sabéis cuánto vamos a tener que estar aquí? ¿Habéis traído algo de comer? ¿Asados habéis traído? Asados argentinos A ver, espera, espera ¿Puedo mirar un segundo? A ver Buscados Cuatro fugitivos Bueno, tres fugitivos ¿Cuánto van por nuestra cabeza? Por entrar a robar A la casa del presidente de Brookhaven Cinco millones de dólares Aquí en día ¡Dios! No salgo de aquí en un mes ¡Dios mío! Que nos está buscando todo el país Hay que cambiar nuestra identidad Bueno, yo tengo una máscara No, hay que cambiar nuestra identidad ¿Sabéis de lo que es momento, no? ¿Lo sabéis, no? ¿De qué? Os lo voy a decir Os lo voy a decir de qué momento ¿Cómo? Nos vamos a nuestra casa a dormir Pero tenemos que estar así Por lo menos esta noche A ver Así te van a reconocer, Bobo No, no Y Pedro, lamentablemente Yo creo que ¿Quién nos diría que esto nos serviría Para... Para... Pedro ¿Qué pasó que mi cerebro se bubeó Y no puedo escuchar bien sus palabras? Pedro, nos hemos cambiado De identidad Para que no nos reconozcan Y volver a casa seguros Nos hemos disfrazado Ponte un... Ponte un pelo mejor Y cámbiate la ropa ¡No! Ya está Ya está ¿Cómo te digo que acabo? Yo lo perdí Madre mía Dios mío ¡Uy! Para que yo... Tengo cara de... ¡No! Ya está, ya está Está bien Uy Pero ¿y este? Ahí está, ahí está Así ¿Y este chacalito? ¿Quién es este chacalito? Soy yo, Javi A ver Yo creo que deberías ponerte como antes Con el pelo ese gris, ¿eh? Así decimos yo que sé Que... Ponte, ponte como antes Con el pelo gris Así te... Te van a reconocer Decimos que eres... Nuestro hermano Claro Ya está Vale ¿Y tú? Él está perfecto Yo creo que podemos volver A ver, Javi Agarra... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Volvemos, chavales! ¡Vamos! Pero, pero es que pobre Pedro Le van a reconocer con la ropa Que no le van a reconocer a Pedro Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Ponte, ponte, ponte una ropa de chacalita Pero la mente voy a cambiar de voz A ver No, 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 no cambies de voz No hace falta que hable O sea, si vemos policía o algo Por las carreteras Accederamos y nos vamos ¿Sabes? Y ya está Yo no tengo el documento, ¿eh? ¿Cómo es el documento? ¿Documento? ¡Vamos, Javi! ¿Qué haces? Dios... Nada, no, nada Hay que guardarnos los bien, ¿eh? ¡Eh! Debajo de la falda El dinero Mira, Pedro Pedro, me ha chasco, Pedro Bueno, Pedro está muy bien, ¿eh? Pedro está perfecto Vamos para allá ¡Vamos! Lo malo es que tendremos que ir andando, ¿no? Porque no tenemos un coche ahora mismo A ver, el helicóptero se ha metido debajo de la tierra Por aquí A ver, no tardamos tanto, ¿eh? Yo creo que llegamos Vale, ¿dónde podríamos dormir? En un sitio que haya comida o algo Porque es que, claro Si no Javi A la granja Nos comemos los cerdos ¿En la granja? ¿Tú crees que ahí podemos estar? Es que en esa cueva no hubiésemos sobrevivido ni un día, la verdad No hay nada ahí Javi Ahora mismo Lo que debemos de hacer es Meternos en una casa de alguien Intentar hablar con él Decir que somos unas chicas Ubu Y que nos acojan Dios Y aquí vamos a encontrar Yo creo que lo que tenemos que hacer Aquí, aquí, Javi, aquí Vale, vale, vale Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué tardáis tanto? ¿Por qué tardáis tanto? Eres nuestros compañeros Está un poquito Bueno Eh, pero esto no es una casa Aquí nos quedamos, Javi Súbete, súbete, súbete Nos comemos al caballo ¿Cómo? Le muerto un montón Carne de caballo Oh ¿Cómo te vas a comer a un pobre caballito? Pobrecito Javi, hay que sobrevivir Súbete No, 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 no Yo, a ver Lo bueno es que ahora ya podemos ir a comprar Con este aspecto Porque en teoría Es arriesgado Sí, pero ¿Dónde van? Estamos aquí ¿Dónde vais? Ah Aquí Aquí Mira cómo salto ¿Qué pasa? Aquí Aquí nos quedamos, eh Oh Dios mío Bueno, pues venga Tapar, tapar Hay que tapar con madera ¿Pero no será más sospechoso? ¿No será más sospechoso Si tapamos con madera? Decimos que está abandonado Claro Aprovechamos el bus Aquí menos posibilidades De que nos descubra La verdad Todo posibilidad Mejor Madre mía Oye, y cabeta ¿Tú de qué tienes ese aspecto, eh? Sí, sí De que tú tienes una doble vida ¿Esto qué es? No Es Javi Este es No te quiero contar Pero me dijeron Que este era Mi antiguo cuerpo ¿Qué? ¿Cómo? Si no tienes boca Tienes que recuperar Tu aspecto Tengo que recuperarlo Pero no sé cómo Ya está Vale, pues Perfecto Listo Yo me voy a sentar, eh Porque toda esta adrenalina De haber robado Apaga las luces Ah, no, pues no Me tiene un muy cansado La verdad No se pueden apagar A dormir Me voy a sentar a descansar Tenemos que descansar, chavales Tenemos que aguantar aquí Al menos una noche Para que no nos busque la policía Lo hemos conseguido Mira del dinero, chaval A ver ¡Uh, el dinero! Qué locura Somos los mejores ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!